Se llaman directamente la tienda y han sido de los pocos autónomos autorizados a recorrer cada rincón de muchos municipios aragoneses. Son fruteros, pescaderos, panaderos que van de pueblo en pueblo, han cambiado rutas, han incorporado el gel y llevan de todo, desde leche hasta pasta de dientes. La bocina que avisa de la llegada del frutero ya no rompe la paz, inaugura ahora la alegría. En Jabaloyas, 20 vecinos, es el único momento, nos cuentan en qué se ven. Por eso, antes de abrir, Teodoro le invita a un café. Antonio le saca un café de la del bar y como no está en la del bar, pues me he acordado de Dios, voy a llevarle un cafecito. Al que quiere le sigue ahora el cómo estás. Antonio se ha multiplicado, literalmente, ha doblado los pueblos que atiende y les ha tenido que llevar de todo, de pienso para animales a pasta de dientes. Esto es lo que me dijiste, ¿no? Vale. Hasta, te decía, cinco pueblos aquí, cuatro hoy, yo haré nueve. Entonces, pero nueve pueblos que, pues hay una familia, hay dos familias. Pero ya que pasas, pues das el servicio que puedes. Estamos encantados, porque aquí tenemos este camión que viene todas las semanas, con su luta, así, y lo que le encargas. Porque le puedes llamar y te trae lo que le pides. Entonces, estábamos uno en cada silla de sitio y solo nos acercábamos cuando se marchaba al otro. O sea que, más que nosotros, no lo ha conservado nadie. Como a todos, como a todos, nos ponemos un poco nerviosos, un poco ansiosos, un poco, pues eso, que se te hace largo. De la Sierra de Albarracín a la de Guara, de la panadería de Neisabel, en Colungo, depende el pan de muchos vecinos de esta sierra o municipios al norte de Barbastro. Asegura que han aumentado las medidas, las barras de pan y hasta las maneras de venderlo. Dejan la bolsa colgada, ya con el dinero contado y como ya sabemos lo que quieren, porque nos conocemos hace años, pues ya es muy fácil. Sea Jabaloyas o Valdecuenca, 10 vecinos, cumplir las normas nos dicen no es un problema. Sea Jabaloyas o Valdecuenca, 10 vecinos, cumplir las normas nos dicen no es un problema.